ambos. Y es el efecto o que tienen una connotación que se desprende mucho de la educación. Hace varias semanas sucedió un incidente que trajo cierta polémica en lo que una parte de la población entendía que era una mala acción por parte de las autoridades, mientras que algunos establecían que la gente hizo lo correcto. Y me refiero a un video que se hizo viral, donde una persona se encontraba en su vehículo y portaba un arma y el agente que lo estaba fiscalizando, si se quiere llamar así, pues hizo el uso de su autoridad para depurar a esta persona. ¿Y por qué hago alusión al elemento en común que va a tener todo lo que voy a tratar de la educación? Porque muchas veces las personas, cuando son detenidas por por la autoridad, no conocen cuáles son sus derechos o cuáles son sus deberes u obligaciones si le existiese. Y eso en muchas ocasiones hace de que el individuo, el ciudadano, entienda que la autoridad está siendo arbitraria. Y en este caso hay que buscar a través de la misma educación, Sandy trataba un poco el tema de la educación, que las personas logren realmente por lo menos conocer sus derechos fundamentales básicos y aquellas leyes también en la misma constitución establece cuáles son los deberes y funciones de algunas instituciones. Porque las personas a veces no conocen que en realidad las autoridades, ya sea de tránsito o la Policía Nacional, tiene la facultad de ejercer la fuerza para someter a una persona que se pueda presumir que está violando una normativa o que supone un riesgo para la población. Es un ejercicio que la ley le faculta a esta una informada a realizar. Incluso en el caso en particular que me refiero, la gente fue sumamente cuidadoso llevando un protocolo donde lo único que quería evitar era que una persona a la que él no conocía pusiese sus manos en un arma de fuego que hasta el momento no se podía identificar si disponía de los permisos de lugar. Entonces muchas veces las personas cuando son detenidas momentáneamente por una requisa o cualquier motivo relacionado se ponen reacio frente a la autoridad pero esa es la función que debe ejercer siempre y cuando no implique el uso de la fuerza de manera arbitraria. Es decir que sin motivo alguno un agente, un policía o un miembro de la DGC de manera abusiva utilice esa potestad, esa autoridad en contra de un ciudadano sin ningún motivo aparente. Y aquí el tema en realidad en el que me quiero centrar es que la población y el sistema de educación debe direccionar en este caso a través de la cívica que ha quedado relegada a un segundo plano el tema de que las personas, los jóvenes, conozcan sus derechos y conozcan también sus deberes. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque vivimos en una era de la información. Sin embargo no necesariamente porque tengamos la información tenemos el conocimiento. Me explico. Usted puede tener la información de que pasar en rojo está mal. Sin embargo si usted no emplea esa información, no tiene el conocimiento, es decir, no ha llegado al grado de conciencia adecuado para entender los riesgos que implica pasarse el semáforo en rojo. Entonces ahora sí caigo en el tema central que he querido venir a tratar. En los últimos días ha surgido mucha polémica por dos cuestiones, dos procesos que son de interés nacional y uno de ellos es el que involucra al hermano de Danilo Medina en el cual incluso a raíz de salir de la prisión preventiva. Muchas personas criticaron no solamente al Ministerio Público, criticaron al juez y criticaron incluso al presidente Abinader por la acción. Sin embargo hay que entender que la prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva el único fin que tiene es garantizar que un imputado se mantenga en el proceso. Perdón, Pablo. Precisamente cuando se dio a conocer esta información del cambio de la medida, nosotros decíamos aquí que íbamos a dejar precisamente, como tú ibas a estar aquí el jueves, explicaras precisamente a la opinión pública y a los televidentes de que no es que ya él no va a responder por los hechos que se le imputan. Y una campaña mediática que inmediatamente se creó en contra del juez inclusive, algo sumamente grave porque del Ministerio Público estamos acostumbrados a que aquí se haga lamentablemente por la forma en cómo se han conducido en el pasado algunos procuradores, pero en contra ya de un juez que ha tomado una decisión basada única y exclusivamente en buen derecho. O sea, nosotros entendemos que es un absurdo empezar una campaña mediante. Por eso dejamos ese día, excusa, que tú seas el que lleves la idea como abogado y como conocedor de este tema para que precisamente nuestros televidentes tengan la mayoría. La realidad dominicana es lamentable porque la aplicación de la normativa no cumple con el ideal. Es decir, una cosa es lo que tenemos en nuestra Constitución o en las leyes especiales y otra cosa es lo que se realiza en la práctica. La misma Constitución fija que la prisión preventiva es una medida excepcional, es decir, es el último recurso que debe utilizar el Estado para garantizar la presencia de un imputado en el curso de cualquier proceso. Es decir, que debería ser aplicado de manera excepcional. Sin embargo, los marcos de referencia que tenemos en la República Dominicana es que puede ser que entre el 50 al 60 por ciento de la población carcelaria son depresos en prisión preventiva. Es decir, son personas que aún un tribunal no ha determinado que son culpables. Es decir, son inocentes hasta el momento que están cumpliendo una prisión preventiva. En este caso también la misma ley establece los límites en función del tipo de caso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si una persona tiene los elementos suficientes para garantizar su presencia en el proceso, entonces no hay motivo que de antes de llevar un proceso donde se evalúe su culpabilidad, la persona esté retenida. En el caso en particular han pasado ya una cantidad de meses excesiva y no se ha presentado la acusación. Entonces, lo único que se hizo en el caso en particular fue variar la medida de coerción por una menos lesiva para los derechos fundamentales que no solamente tiene el hermano de Danilo Medina, sino que se le debe garantizar a todas las personas. En este caso se le aplicó una prisión domiciliaria y una garantía económica, pero el proceso continúa. Vuelvo y repito, la prisión preventiva debería ser como regla el último recurso que utilicen las autoridades para garantizar la presencia de una persona en el curso de un proceso penal. Y en este caso particular, también no es una condena, es una medida preventiva para garantizar que se mantenga en el proceso. Porque también escucho muchas personas que dicen, wow, le cantaron solamente tres meses. No, tres meses, que por lo general en otro tipo de proceso es la norma. Y esa medida se va renovando. Es decir, si surgen circunstancias nuevas que permitan establecer o que la persona no hay suficiente elemento probatorio en ese momento para que esté retenida de libertad o en su defecto que las condiciones que prestaron a una prisión preventiva continúan, pues entonces la medida se va renovando o se varía si hay condiciones nuevas. En el caso particular del hermano, el caso que estamos haciendo referencia, se debe a la extinción en el tiempo en el cual el Ministerio Público todavía no ha terminado su fase de investigación. Entonces resulta insostenible a la luz de los derechos fundamentales, no de partidismo, que esa persona siga estando en prisión. Es decir, el proceso continúa. Lo único que existió fue una variación de la medida. Y a raíz de eso es el tema del conocimiento básico que debería tener no convertirnos todos en abogados, sino en conocer mínimamente asuntos que son de interés nacional. Porque en esta nueva era de la información todos nos convertimos en portavoces a través de las redes sociales, a través de publicaciones que tomamos y republicamos, vamos a decirlo así. Entonces, yo como ciudadano tengo el deber de tener una información mínima para que ese mensaje que yo voy a reproducir a través de las redes sociales sea el más adecuado y sea de acorde a los derechos. Porque hoy es el hermano del presidente, pero mañana puede ser tu familiar que sin todavía ser declarado culpable puede durar un año, dos años, 18 meses en prisión preventiva y que posteriormente existe la posibilidad de que sea declarado inocente, pero nadie puede recuperarle el tiempo perdido. Ya por último y para no extenderme mucho, otro caso polémico es el tema del Ministerio de Hacienda que involucra un entramado aparentemente de otros funcionarios que formaban parte de otras instituciones. Y aquí también yo sé que las personas tienen sed de que aquellas personas que hayan cometido actos de corrupción sean condenadas. Sin embargo, debería construirse un mecanismo para sancionar el tipo de conducta que viene siguiendo el Ministerio Público y esto no lo digo para proteger a estos funcionarios, esto lo digo para respetar las garantías que debe proporcionar un Estado de Derecho. Porque aquí sin estar en una etapa que amerite la publicidad, el Ministerio Público aparentemente firme intencionalmente un expediente exponiendo a personas para que la opinión pública condene a estos individuos y que esa condena social presione a los jueces a tomar decisiones judiciales, no fundamentada en derechos, sino fundamentada en la presión. Entonces, aquí no se trata de que estas personas no sean investigadas, no sean condenadas si así se determina que en derecho fuese lo correcto, sino que el Ministerio Público en algunas etapas de investigación donde no se ha determinado la culpabilidad de todas estas personas, proteja esa información para la garantía de un proceso imparcial, para garantizar también que la sociedad sin conocer a cabalidad del proceso, sancione a este individuo en pos de que todos, no solamente esos funcionarios, sino todas las personas, tienen derecho al honor y a su imagen. Y su imagen no puede ser lesionada previo a una condenación en su contra. Es decir, hay que cuidar a la persona, no a esta persona, a cualquier persona que sea objeto de un proceso penal para que sin determinarse su culpabilidad sea sancionado socialmente, sea cuestionado socialmente. Es decir, que es poco ético, incluso lesivo de derecho. Esas filtraciones a las que nos está acostumbrando al Ministerio Público y que van en perjuicio de un Estado de Derecho. Gracias a Paulio por compartir con nosotros, como cada jueves, estos temas de interés, aquí hablando Derecho en Al Compás del Mundo.